Música Tengo ya muchas horas que estoy aquí tomando, entre más copas tomo, más y más sigo llorando, yo sé que es por su ausencia lo que me está matando, sé que yo la dejé, pero la sigo amando. Música Agárreme compadre, no deje que la busque, aunque me vea llorando, usted no se preocupe, no vale la pena seguirla recordando, no quiero ir a buscarla, por mucho que me guste. Música Aguántese mi Pepe Música Nunca jamás pensé que esto me pasaría, había que abandonarla cuando más yo la quería, tal vez fue lo mejor, sacarla de mi vida, sírvame más licor, quiero sanar mi herida. Música Agárreme compadre, no deje que la busque, aunque me vea llorando, usted no se preocupe, pues no vale la pena seguirla recordando, no quiero ir a buscarla, por mucho que me guste. Música Agárreme compadre, no deje que la busque, aunque me vea llorando, usted no se preocupe, pues no vale la pena seguirla recordando. Seguirla recordando, no quiero ir a buscarla, por mucho que me guste. Música 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 Música